de la nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es domingo veintiocho de julio del año dos mil veinticuatro y la lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo once mil setecientos ochenta. Para garantizar la transparencia de este sorteo se encuentran los delegados de la lotería de Cúcuta y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Momentos previos a esta transmisión se realizaron diez presorteos para avaliar el funcionamiento y peso de nuestras balotas. Esta semana los puntos de venta de Supergiros juegan raspa y ganan espectaculares premios. Tenemos número ganador, este es el seis, tres, cero, tres. Ganadores con el superpleno, seis, tres, cero, tres. Ganadores con el pleno, tres, cero, tres. Repito, ganadores con el superpleno, seis, tres, cero, tres. Ganadores con el pleno, tres, cero, tres. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden, las citas mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Que tenga una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!